Muy bien, cambiemos de tema. En Antioquia aumentan los casos de personas quemadas por pólvora. Ayer en el departamento se presentaron 10 lesionados, lo que incrementa la cifra a 30. En Medellín ya son 11 casos. Los municipios con mayor reporte son Bello, Caldas y El Santuario. Ya son 9 los menores de edad quemados por pólvora en Antioquia durante lo que va de diciembre. Las incautaciones se intensifican. A todas aquellas personas que manipule, fabrique, porte tipo de pólvora. Las sanciones van de acuerdo al Código de Convivencia de Seguridad Ciudadana por parte de la policía, es tipo 4, que la multa va hasta un millón de pesos. Los globos con mecha también son decomisados y quien los lance puede recibir sanciones. Se tienen los comparendos, se decomisan los artefactos, DAGRE tiene un protocolo de procedimientos. También para estas festividades es común la utilización de estos elementos, pero también recordar la conciencia en que esto puede generar incendios. Hasta la fecha van 211 comparendos por infringir esta ley del Código de Convivencia. ¡Gracias!